Música Segundo repechaje nuevamente para esta segunda largada con Garabán, con Calahorra, con Calvo, con Esteban Ponce Ahí llega Isilio, Isilio, Jacobi, Ramos, a la segunda fila, la tercera mete miedo, se va a largar, largaron Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli Muy buena largada de Calahorra para irse a la punta de la carrera, le gana el mano a mano a Juan y Calvo y a Garabán Que se tira por adentro Garabán, el soñador de Cabildo ahora prevalece en el ingreso a la curva 3 Pero sígalo al Beto, que le abre por afuera, el Beto, Beto, viene Garabán a la punta de la carrera Calvo ya lo tiene que aguantar a Calahorra, el cuarto vuelve un vuelo de Ramos Con el auto nuevo tratando de avanzar, ubicaciones ya se lo lleva puesto Bonibardo que viene de la tercera fila como una bala Se complica Calahorra, lo esquivan todos, pierde 2, 3, 4 ubicaciones el Beto Pero nada le importa a Garabán que entre salto y salto sigue dominando Sigue Karen, repuesto su stock, servicio y trayectoria Se lo van a llevar puesto a Juan y Calvo en la segunda ubicación porque en la curva bolleténica pierde la paciencia Y le abre por afuera, ya lo corre Bonibardo y ya aparece el gatito Roy Altamirano en una mejor versión en este repechaje Se quiere tirar por adentro, va Roy, se chapea, se toca con Bonibardo, 2 por 1 Espectacular del piloto de Canecería CNG, que lo pasó a Bonibardo, que lo pasó a Ramos y es el nuevo tercero Dar Suri, portador, distribuidor, expertos en climatización Una recta de ventaja para Garabán que va a ver luminosa la pancarta de última vuelta de carrera Pero lo quiero seguir al gatito, porque puede acelerar, porque puede avanzar y porque no mide a Calvo Y porque le va a tirar el auto para sacarse la bronca, para tratar de enderezar este campeonato Mientras Garabán hace dibujos raros, pero tiene diferencias, se rompe Roy No te digo, que mala suerte increíble lo de Roy Altamirano Va a ganar Garabán, ganó, ganó Axel Garabán Segundo Calvo, tercero Bonibardo Lo de Roy no se puede creer ¡Gracias!